La empresa de sistemas automatizados Alimatic genera soluciones informáticas, automáticas y de infocomunicaciones a las empresas de la industria alimentaria. Con una infraestructura de servicio nacional y un personal competente y experimentado, Alimatic se consolida a partir de la experiencia y el conocimiento de su personal técnico y la disciplina tecnológica de sus proyectos. Leiber Gómez nos actualiza con más información. Adelante. Sí, gracias. Potenciar el uso masivo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a favor del desarrollo de la gestión productiva del sistema empresarial de la industria alimentaria es uno de los principales lineamientos de la empresa cubana Alimatic. Situada en el municipio de Playa, esta entidad ofrece servicios de análisis, diseño, programación de aplicaciones informáticas y procesamiento de datos. Además, comercializan equipos, insumos y accesorios informáticos. Reparan y dan mantenimiento de equipos informáticos, de infocomunicaciones y de automatización. Muy ligada al proceso de informatización que vive la sociedad cubana por estos tiempos, se encuentra la empresa Alimatic. Más información en mi segunda conexión. Ahora, continuamos con el espacio. La empresa cubana de sistemas automatizados Alimatic, para llegar a ser la organización actual, tuvo que transitar durante varios años por diferentes pasos para contar con los productos y servicios que dispone hoy. Cartera de negocios que conoceremos de la mano del colega Leiber Gómez y el director de esta joven empresa cubana. Adelante. Desde su fundación, la empresa Alimatic empezó un proceso de expansión, creando divisiones en varias provincias del país. Con ello creció su universo de clientes y también de servicios. ¿En qué proyectos se encuentra involucrada ahora mismo Alimatic por estos días? Los principales proyectos en los que estamos trabajando van acompañados del proceso inversionista de la industria alimentaria. En el Complejo Láctico de La Habana se ejecuta la inversión sobre yogur termoconformado, el cual emplea mecanismos robóticos para la producción de alimentos. Igualmente, en la industria del molinado de harina, en La Habana, en el puerto, se acomete un proceso inversionista en el cual aumenta las capacidades productivas sobre ejecución de líneas automatizadas. Se trabaja además en Guantánamo, en la planta de procesamiento de copoa, para la producción de chocolate. En Villa Clara se está trabajando igualmente en el Lácteo, sobre la base de un proceso inversionista de renovación total de la industria. Eso en el sector industrial. En la parte empresarial también tenemos proyectos interesantes. Se está trabajando en un sitio web que puede consultar los inventarios a tiempo real de todas las empresas del país. En la actualidad escuchamos con mayor frecuencia el término, informatización de la automatización, o lo que es lo mismo, informatización de la industria. ¿Cómo se involucra Alimatic en el proceso de informatización que vive la sociedad cubana en la actualidad? Tenemos la responsabilidad de manejar una red corporativa propia, en la cual todas las empresas de la industria alimentaria y de las unidades presupuestadas se conectan a través de nuestras redes, nuestros servidores. Y así brindamos un servicio eficiente sobre la base de las tecnologías web. Además, tenemos un sistema contable certificado por las entidades autorizadas para ello, en el cual están en utilización por todas las empresas, igualmente del Ministerio de la Industria Alimentaria. Tenemos en total alrededor de unos 680 clientes sobre este sistema, que abarcan todos los módulos de los procesos organizacionales que van de la parte de contable financiera hasta los procesos de transporte, mantenimiento industrial y recursos humanos y nóminas. Máster en Ciencias, José Ramón. Tengo entendido que una aplicación desarrollada por informáticos de su empresa pretende convertirse en líder de la entidad. ¿Puede hablarme de la misma? La aplicación surge sobre la necesidad de una plataforma de comunicación de la interacción ciudadana con el Ministerio de la Industria Alimentaria, en el cual se puedan plantear las quejas y sugerencias, acompañadas de texto, audio, video y documentos, donde la población puede expresar su desaveniencia o su concordancia sobre los productos que oferta el Ministerio de la Industria Alimentaria, sobre la calidad o sobre los problemas que puedan tener en algunas situaciones a la hora de su compra o adquisición en las diferentes redes de minoristas en las cuales la población tiene acceso. La aplicación, además, sirve como herramienta de interacción ciudadana, como herramienta de participación grupal y para el manejo de órganos colegiados de dirección. Para cerrar este momento de diálogo, me gustaría conocer cómo visualiza su empresa dentro de varios años. Para decir el futuro, sobre todo, hay que hacerlo sobre la base de una estrategia. Y en esa estrategia vemos un proceso de mejora continua, donde todos los trabajadores participen en el proceso de dirección y verlo más estrechamente vinculado a la producción de alimentos, a la automatización de la industria y a la informatización de la sociedad. Máster en Ciencias José Ramón, le agradezco por la información y también por habernos permitido grabar en sus instalaciones. Igualmente usted, Leiber y el programa Conexión Cuba, por permitir posicionarse a la empresa en las plataformas comunicacionales del país. Potenciar el uso masivo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de la gestión productiva del sistema empresarial de la industria alimentaria es un objetivo fundamental de Alimatic. Esta ha sido mi señal desde esta empresa. Ahora devuelvo la conexión hasta los estudios. Gracias, Leiber. ¿Qué te pareció, Jorge? Bueno, excelente empresa, Arianna, sin duda. Sobre todo el desarrollo de la aplicación Que Debate, plataforma oficial para comunicar quejas y sugerencias de la población al Ministerio de la Industria Alimentaria. Una herramienta de colaboración grupal y que estaremos conociendo en nuestra próxima emisión. Recuerde que somos dos sistemas informáticos que desde la comunicación estaremos conectados a la mayor red de información informática y tecnológica. Por hoy es todo.